Es el audio de una periodista argentina, Sol Macaluso. Ella hace ya muchos años que está viviendo en Europa, más precisamente en España. Está haciendo un gran trabajo, como corresponsal de guerra también, en Ucrania. Y ha vivido una situación desesperante con su traductor. Su traductor le pide algo y ella lo ha aceptado. Lo que pasa es que lo que le pide es terrible, es muy fuerte. Escuchen como ella misma comente y describe esa situación. Nos, hace más de un mes, hemos compartido todo el día de información y, perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia. Y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora. En mi hermana. ¿Y sabes qué vas a hacer con ella? Entiendo que saldréis por Polonia, tienes un plan. ¿Sabes cuándo vas a poder volver a reencontrarte con los papás de esa niña? No, no lo tenemos claro. Y esa es justamente la parte más dura, que uno se compromete, pero no sabe hasta cuándo. Yo hablé con mi familia y también con nuestro equipo de trabajo en Madrid. El tiempo que haga falta y lo que haga falta. Nosotros ahora somos una familia numerosa y grandiosa de personas increíbles. Así que, lo que haga falta. Bueno, ahí la escuchabas, ¿no? ¿Cuántas historias como estas hay? Es desesperante cuando tenés que vivir una situación como esta, ¿no? Que a mí, bueno, me remueve también historias. Yo no era otra situación, otro mundo, otra edad, ¿no? Pero a veces la vida te enfrenta a situaciones así, donde te pide alguien, hacete cargo de mis hijos porque yo no puedo. Es tremendo. Me hace acordar también, volviendo a situaciones, esta cuestión de... Viste, el mundo está atrasando. Si vos me decís que esto pasa en el 32... Pero pasa ahora. Bueno, pero... A ver, tenemos una nota. Alguien también muy interesante, que está viviendo una situación terrible. Es increíble. Olga Kaptum, ella es ucraniana, es refugiada. Está en este momento en el extranjero, en Tífilis, en la capital de Georgia. Está observando, viviendo, sufriendo todo el horror de su pueblo. Obviamente, ella y todo su entorno. Olga, Gustavo Tubio y todo el equipo en la trinchera, en la Argentina, te saluda. Buen día. Hola, buen día a todos. Bueno, Olga, contanos tu historia. ¿Cómo estás viviendo todo este lamentable proceso? Bueno, la verdad que es todo muy duro, porque es tan solo imaginar que hace... Bueno, yo me fui del país hace un mes, y todo estaba como vivimos una vida común. Íbamos al trabajo, nuestros hijos iban a los colegios, la gente toda en cinemas, cafeterías... Es una vida normal de un país europeo, pero hace siete días ha cambiado todo. Porque parece una imagen de una película de horror y terror, lo peor posible. Y claro, hay millones de personas ahora viviendo un horror total. O sea, el ataque de Rusia es un acto de crimen contra la humanidad. Es un acto brutal de terrorismo. Y por ahora, varias ciudades cada día están siendo bombardeadas desde el aire por los misiles. Desde tierra, bombardeos. Muere mucha gente civil, incluso niños. Creo que ya todo el mundo ha visto las últimas imágenes de los bombardeos que han sido en Kharkiv, en Kiev, la capital ayer. Y bueno, lo principal que puedo decir es que, a pesar de todo horror, el país está unido como nunca. Como los ucranianos, tenemos esa capacidad de unirnos y trabajar como un organismo único cuando estamos en una situación de peligro. Porque en nuestra historia ya tuvimos cosas así, pero lamentablemente lo tenemos que vivir ahora, del año 2022. Y ahora ya tenemos millones de personas refugiadas. Mis amigos, mi familia, mis padres están en Ucrania ahora, en distintas ciudades. Y todos están refugiados, alguien en el subte, otros en sus casas. Aunque se escuchan explosiones, hay bombardeos. Y lo único que pueden hacer es luchar, cada uno con lo que puede hacer. Mucha gente va voluntariamente a combatir ahora. Muchos vuelven desde el extranjero a Ucrania para combatir. Mientras otros, especialmente los que tienen familias, hijos pequeños, tratan de salir del país, la mayoría se va a Polonia, que es nuestro país más cercano y vecino. Olga, yo te escucho y obviamente también entiendo esta fortaleza. Aquí en la Argentina, una de las comunidades ucranianas más grandes del mundo es la que está aquí en nuestro país. Hay miles y miles de ucranianos que viven aquí. Y con todos me encuentro con lo mismo, con esta fortaleza, más allá del llanto, de la angustia. Porque digo, nosotros lo vemos, lo vemos por televisión, lo vemos de lejos, nos horroriza, nos desespera. Pero vos lo acabás de decir, allí está tu gente, allí están tus padres, están tus amigos, está tu tierra, están tus amores, tu pasado, tu presente y también tu futuro. Todo esto evidentemente hace mucho ruido adentro tuyo. Sí, no lo voy a mentir, que desde hace dos días estuve combatiendo unos ataques de pánico reales, aunque sabiendo que yo no estoy físicamente en mi país ahora. Pero cuando ayer vi, por ejemplo, un misil atacando la torre televisiva que está en el barrio de Doroforich en Kiev, tuve un ataque de pánico porque este es el barrio donde yo he vivido en Kiev, donde he caminado millones de veces, está el parque donde jugaba mi hija. Y sobre todo, lo más horrible es que estos ataques tienen también un, como decirlo, son simbólicas para Putin como terrorista porque el lugar donde atacó el misil es Babin Yar. Es un sitio de memoria histórico donde en 1941, en dos días, los nazis ejecutaron a más de 30.000 judíos. Todos conocen este lugar y el hecho de que Putin lo atacó exactamente no fue solo por acciones militares, sino para demostrar que es como el Hitler número dos, pero creo que aún peor. Lo que está haciendo Rusia es bombardear ciudades con gente civil, no solo objetivos militares. Y hay varias ciudades que en este momento ya están ocupadas por las tropas rusas en el sur, en el este del país. Por ejemplo, Volnavaja, un pueblo en el este que en estos momentos ya está a borde de una catástrofe humanitaria porque no hay electricidad, no hay suficiente comida, como está ocupado, no tenemos conexión con el pueblo, no sabemos qué está viviendo esta gente. Kharkiv, otra de las ciudades más grandes de Ucrania, segundo después de Kiev, donde también tengo muchísimos amigos ahora, está siendo bombardeada todos los días. Hay varios residenciales, varios residenciales. La administración regional que ha sido bombardeada ayer por la mañana, por ejemplo, se encuentra en la Plaza de la Libertad, que es la más grande de Europa. Y otra vez creo que no es un objetivo espontáneo, sino una demuestra de Rusia que quiere destruir la libertad de Ucrania y la libertad de Europa. Por eso, aquí estamos convencidos de que va a haber más de un tribunal por los hechos terroristas que está haciendo Rusia en este mismo momento. Y por supuesto, a nivel nacional, todo se está documentando, filmando para los próximos tribunales que estamos seguros van a haber. Olga, Raúl Vázquez te saluda, un placer. Vos sabés que hace instantes el canciller ruso en los Estados Unidos dijo que lo que se avecina y lo que se aproxima es una guerra nuclear y devastadora. Digo, desde tu situación en Georgia, sabiendo que tenés a la familia peleando allá, la pregunta tiene que ver tal vez con lo humano. ¿Cómo se hace para tener esperanzas? No sé, creo que el pensamiento que si no hacemos nada, perdimos nosotros, pierde Europa y pierde todo el mundo. Porque ahora estamos todos convencidos que de las acciones que ocurren en Ucrania ahora depende no solo la libertad de Ucrania como país independiente, sino la seguridad de Europa, la estabilidad de todo el mundo. Ya vemos que las sanciones impuestas hacia Rusia por parte de la EU y Estados Unidos ya tienen sus efectos en la población común en Rusia, porque muchos, por la gran máquina propagandista de Putin y de Kremlin, no creen lo que está sucediendo en Ucrania. Muchos creen que sí, es una operación militar importante, que Putin está peleando con unos nazis, pero son puras mentiras, pero muchos lo creen. Yo tengo como una parte de familia en Rusia, todos mis amigos tienen a alguien en Rusia, y hay situaciones donde los hijos cortaron la relación con sus propios padres en Rusia, porque les dicen lo contrario, que los ucranios son los que se bombardean a sí mismos ahora. Lo que es una locura, pero esto sucede. Parece que es un George Orwell multiplicado por mil. Es difícil de aceptar a veces, pero es lo que vemos ahora. Por eso, en este momento los ucranianos están peleando en todas las fronteras, peleando con armas en Ucrania, el ejército, las divisiones de voluntarios que van a pelear. Mucha gente ayuda voluntariamente a los que necesitan ahora, por ejemplo, gente que no puede tener medicamentos, comida, y hay grupos voluntarios en todas las ciudades que aún, a pesar del peligro, ayudan a todos. Hay niños que nacen en subtes ahora, por ejemplo, o en sótanos. El principal hospital de Ucrania para los hijos de enfermedades graves ha sido bombardeado hace unos días, donde hay niños con cáncer y todo eso, y ahora están en unos búnkers no adaptados, ni para operaciones, ni para nada, y están ahí. Los médicos que se quedaron los cuyen heroicamente, pero la situación es devastadora. Y esto ocurre en prácticamente cada ciudad donde ha pasado el zapato del soldado ruso hasta ahora. Y bueno, sabemos que si no peleamos, perdemos a nuestra patria, perdemos a nuestras familias, y bueno, aún siendo el extranjero, hacemos lo que podemos en la frontera de información, comunicando con gente de todo el mundo, hablando, escuchando, haciendo donaciones a distintas organizaciones que pueden ayudar a los niños, a los refugiados, al ejército. Bueno, cada uno haciendo lo suyo con mucha fe que tenemos que ganar, no hay otra opción. Olivia, perdón, Olga, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela y quería hacerte una pregunta, porque escuché al presidente de Ucrania los primeros discursos de decir que los habían abandonado. ¿El pueblo ucraniano siente que los abandonaron deberían recibir más ayuda y más refuerzos como para que Rusia no destruya tanto a tantas familias y a tantos seres humanos? Sí, gracias por esta pregunta importante, porque esto es lo que le preocupa a prácticamente todos los ucranianos en este momento, sobre todo los que están ahí en el lugar, en Ucrania, porque sí necesitamos refuerzos. Por eso ahora viene más y más gente a luchar, ucranianos, extranjeros. Justo hoy tuvimos información oficial que 70 hombres desde Japón están viajando a paliar a Ucrania. Y esto es algo que me recuerda un poco al periodo de la guerra civil en España, en los años 30, cuando primero empezó como una guerra en España y después gente de todo el mundo empezó a llegar a Madrid, a España para luchar y combatir con el franquismo, el fascismo. Lo mismo yo siento ahora, que es una tragedia que une no todo a los europeos, sino a la gente de todo el mundo. Todos sienten que esto ya es una catástrofe. Y sobre la ayuda, ahora sí, Ucrania recibe muchísima ayuda de nuestros países socios europeos, de todo el mundo. Sobre todo ayudan a los refugiados ucranianos. Muchos ya están en Polonia, en Alemania, en otros países, y esto es algo importantísimo que los ucranianos reciban ayuda. Lo que sí es la demanda número uno de nuestro gobierno y también del agente civil, es la demanda que la OTAN empiece a cubrir el cielo de Ucrania, por lo menos por parte de alguna parte de Ucrania, para protegernos de los bombardeos, porque ocurre en casi toda Ucrania, mueren niños, muere gente civil, y aunque nuestro ejército está peleando como leones, haciendo todo lo posible, cada día hay más misiles cayendo en nuestra tierra. Y hace unos días mis amigos me escribieron, si no hacen algo, pensamos que vamos a morir. No tenemos mucha fe. Olga, te mandamos un abrazo, nuestra solidaridad, ojalá este infierno se termine rápido. Sí, yo también lo espero, espero que el régimen de Putin ya esté en sus últimas convulsiones y agonías, que en Rusia haya cambios y que Ucrania pueda seguir con su curso europeo, siendo un país europeo, independiente, y que nosotros, igual miles de otros como yo, podamos volver a Ucrania, reconstruirla, y ser más fuertes como nación, y seguir adelante. Abrazo muy, pero muy grande. Ahí la escuchábamos a Olga. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A Olga Kovtub, su ucraniana, está refugiada en el exterior, en este momento está en Georgia, viviendo este espanto, ¿no? Están sus padres, están sus familiares, están sus amigos, sus amores.